Música Columpios suenan, en el patio hay niños, dulce verano. Llegaba rastrando el punto por todo el campo, con la cara mojada. Y mi mamá me decía, Meli, eres la niña más rara que he visto. ¿Qué dijiste? Que eres la niña más rara. No, 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 antes de eso. ¿Estás cansada? El tráfico en el aeropuerto está peor que nunca. ¿Llega? Sí. ¿Llegué? Tarde. Lo siento. ¿Estás bien? Solaba bien de la porrecería. ¿Yo? Sí. ¿Quieres que me vaya y vuelva a entrar? No. No, seguro que no. No nos molestas. ¿Verdad que no, Lulu? ¿Le puedes decir a Beli que no nos molestas? No nos molestas. ¿Qué nos falta? ¿Lilí? ¿Lilí, pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dios mío, qué desastre que tú estabas pensando. ¿Qué desastre? Mira de la cara, la tienes toda pintorretiada. Mira de esa turquesa. Va a tomar esquillas, quitarle esto de la cara. No, no, mira lo que lograste. Agárra de la mano. No. Lul, Lulu. No. Esta es la primera vez que te engaño a ningún esto, ¿sabes? No. Es la última. Por última vez, pero tú no puedes enseñarte nada. No. No, pero déjame a mí. No. Si no te gusta, te largas de esta casa, ¿me tenés lo que? No. No. Lulu, estate tranquila, por culo. No. No. Lulu, tranquilízate. No.